hola chicas guapas de este glamuroso canal muchas gracias por estar aquí les saludo con mucho gusto en esta ocasión vengo a presentarles diseños en color morado en todas sus tonalidades para que ustedes vean todas las maneras infinitas en que pueden utilizarlo espero que les guste mucho este vídeo es un color muy hermoso femenino y que lo puedes usar en cualquier época del año recuerde que tus manos hablan por ti y por favor déjame aquí abajo en los comentarios de dónde me miras me encanta saludarlas subimos vídeo cada semana con los últimos diseños en tendencia de uñas así que qué esperas suscríbete ahora mismo y dale like a este vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.